La justicia del juez. Cuento árabe. El dueño de una posada se hallaba asando carne a la puerta de su establecimiento. El olorcillo se expandía por doquier, como invitando a probar el sabroso trozo de carne. Un hombre pobremente vestido, que acertó a pasar por allí, se detuvo a contemplar el quehacer del posadero, y quedó aspirando el fragante olorcillo. De pronto se le ocurrió sacar de sus alforjas un trozo de pan, y con suma tranquilidad comenzó a pasarlo por entre la columna de humo que se desprendía de la carne asada. El posadero lo dejó hacer sin decirle nada, pero cuando el hombre hubo comido el pan le dijo, —Debes pagarme lo que has comido. —¿Cómo? —se sorprendió el hombre. —Si nada me has dado. —Sí, el olorcillo que despide mi carne con el que has untado tu pan. —Si no me pagas, te denunciaré al juez. Y ante la negativa del hombre, lo llevó ante el juez. Este escuchó al forastero, —Solo pasé el pan por encima del humo que desprendía la carne, y ahora pretende que pague por ello. El juez miró al posadero y le preguntó, —¿Cuánto crees que te debe pagar por haber disfrutado de la fragancia de tu carne? —Un dinar, señor juez —respondió prontamente el posadero. —Entonces el juez dijo al otro, —Si tienes un dinar, dámelo por favor. Cuando el juez tuvo la moneda en su mano, la hizo rebotar en la mesa y preguntó al posadero, —¿Has oído el sonido de la moneda? —Ciertamente, señor juez —contestó el posadero. —Pues bien, ya estás pagado. Acabas de cobrarte del sonido, así como este hombre el olor a comido.